¿Qué pasa con el socialismo del siglo XXI? El cambio que las circunstancias han obligado y también los comportamientos humanos. No se puede hacer revoluciones, no se puede hacer transformaciones sin tener por lo menos dos elementos fundamentales. Uno contra quién se está luchando y cuál es la fuerza a la que uno se está oponiendo o trata de evadir a que obstruya su proceso. Y otro es el comportamiento humano de quiénes lideran los procesos, la moral de las personas, las convicciones de las personas, los liderazgos y las misiones ante estas realidades que tiene que asumir con patriotismo, con valentía, con convicción. Y ahí están esos dos aspectos. Lamentablemente en América Latina en algunos casos se ha pecado porque los procesos políticos que se venían llevando se han obstruido por errores humanos. Y en otros casos también por esas presiones de los grupos hegemónicos o los grupos de poder fácticos que no dejan avanzar estos procesos. Pero no hay que cerrar los ojos y decir que todo es la retórica que se maneja contra el imperialismo, contra la oligarquía, contra los mediacapitales, que tienen sus intereses y sus naturalezas. Y no hay que extrañarse de las acciones que hagan. Y otra es el comportamiento de izquierda, el comportamiento de principio, el comportamiento revolucionario que debemos de tener los sectores que nos denominamos de izquierda. Y ahí es donde yo creo que también hay que hacer una reflexión. Me hubiera gustado a mí, con mucha sinceridad, que el foro de Sao Paulo hubiera servido para sincerarse. Qué cosas buenas se han hecho, que han sido muchísimas, los grupos de gobierno que han desarrollado planes estratégicos desde una perspectiva de izquierda cuando han estado manejando el poder público. Y la otra es qué comportamiento ético, moral, han tenido esas clases dirigentes, también desde esas estructuras en el poder partidario y en el poder político. Eso a veces ha sido bueno. Yo creo que se ha hecho bastante, se han reivindicado derechos en América Latina, se han dado conciencia a los pueblos, pero también hay un déficit y el déficit es la moral del liderazgo, la convicción, la construcción de dirigentes desde un pensamiento social, colectivo, humanista, para poder representar a los pueblos. Y ahí, ahí esa debilidad ha venido también con una consecuencia. Y es que los pueblos que te subieron con el voto, también los pueblos te han bajado con el voto. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Y muy difícil, dos razones me llevan a siempre estar con mucha preocupación en Venezuela, de poder expresar algo que pueda ser para nosotros dentro del análisis muy aventurado. Uno, de que si hay intereses foráneos por adueñarse de una Venezuela, que toda la vida, desde muchísimos años, ha sido la Venezuela que ha estado en la mira de grupos mega económicos a nivel internacional. Recordemos que en los años 70 todavía, pasó más de medio siglo Venezuela de ser el primer productor de crudo en el mundo. Y la justicia social no llegó a todo a Venezuela. Llegaron libertades públicas, llegaron libertades empresariales, pero no llegaron las reivindicaciones sociales que ameritaba un pueblo tan rico, un pueblo con tanta riqueza, pero con tanta pobreza junta que tenía. Entonces, ese es por un lado. Y por el otro es que cuando llegan al poder, están en una bonanza internacional, están en una plataforma de una nueva forma de ser política, porque triunfó el antisistema con Hugo Chávez, pero no tuvieron la visión de tener una estrategia a nivel nacional, como Estado, como Nación y como país, y otra estrategia que, aunque bien se hubiese sintonizado y armonizado con la política mundial, sino que Venezuela hace de su política doméstica un simple instrumento de su política mundial. Y ese fue el error para mí de liderazgo del pueblo de Venezuela. ¿Por qué? Porque no puede salir de esa problemática. Porque cuando comienza el petróleo a caer y las presiones de los intereses fácticos, internos y externos, foráneos en el caso de los grupos de tendencia megacapitalistas, cuando quiere sostener su economía, cuando quiere tener su armonización social, no puede. ¿Por qué? Porque estaba confundida su política mundial con su política doméstica. No pudieron administrar ese liderazgo. Puede ser una de las razones, una de las razones es que no tenían experiencia política. Y la otra es que la desproporción de los capitales que nunca llegaron a tener, los enfermaron también y los volvieron rehenes de los vicios del capitalismo. ¿Qué puede esperarse de la OEA aquí en Nicaragua? La OEA es un aliciente para entrar a Nicaragua a una nueva etapa. Nicaragua va por un buen camino macroeconómico. Ya tiene que ir pensando el gobierno, el estado de Nicaragua, de ir fortaleciendo la mediana y pequeña economía. Si queremos de verdad un despegue integral. Y eso pasa también por hacer unas efectivas, concretas y evidentes transformaciones en el espacio político, en el espacio social, en el espacio cultural. Esto también nos conlleva decir que estos procesos, si son agitados, si son impuestos, pueden ser abortados. Y entonces tenemos que caminar, así como caminamos para reactivar la economía, tenemos que estar paso a paso para dar los avances en una reingeniería del sistema político, del sistema participativo, de la defensa también de nuestro sistema democrático. Es poco a poco. Entonces, esta oportunidad que se abre con estas elecciones viene a crear condiciones de la observación, del acompañamiento para que vean qué cosas podemos avanzar, de la transición y transacción, valga la expresión, para que los partidos políticos y el gobierno sepan que todo país se co-gobierna, que todo sistema político lo sabe co-gobernar. Así como se está haciendo esa alianza con los empresarios, así tendrá que llegarse un momento que se va a hacer un acuerdo político de país de transar, de gobernar con tu opositor en los consejos municipales, de gobernar con tu opositor en la Asamblea Nacional, de tener espacio en las instituciones como el Poder Judicial, como el Poder Electoral y otras instancias importantes del poder político en un país. Yo creo que vamos en esa ruta. Estoy convencido que lo que estamos incidiendo en el gobierno del presidente Ortega, estamos con esa convicción, no con una convicción de enriquecimiento personal o de prebendas personales o de puestos, no con una convicción de dar otros aportes para decir que el país tiene que avanzar, pero tampoco creyendo que porque está la OEA en Nicaragua, hay que creer que se va a desbaratar todo lo que está construido. Hay que creer que una de las condiciones tiene que ser la obligación de que el gobierno dé concepciones extremas cuando no está obligado a darlas, ni por ley, tiene que darlas. O en el peor de los casos, cuando se habla que es el derrocamiento de un gobierno y la imposición de otro. Esas cosas no son sensatas. Esto pasa por procesos democráticos, por afianzamiento de elecciones libres, por la realización, en un momento dado, de una transparencia total de las elecciones que la garantice el perdedor y que le levante la mano al ganador. Ahí sí ya vamos a tener garantizado que hemos realizado plenamente un proceso democrático que puede perdurar. ¿Y qué nivel de participación tendrá la democracia cristiana en las próximas elecciones? Bueno, lo tiene desde el puro ángulo. Hay unos que están activos. Creo yo que un sector va a ir acompañando a los conservadores, que se sienten más identificados con una expresión de derecha. Y esto, pues, esto ya es de su raíz, pues, y de su expresión como un sector demócrata cristiano que va tendiendo a la derecha. Pues eso creo que van a participar con el Partido Conservador. Otro, que nos mantenemos en una posición de izquierda democrática y consecuente con el país, pues vamos a estar en estas elecciones incidiendo, aconsejando, cuestionando cuando sea posible dentro de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa y otros sectores que están en el exilio y en el autoexilio. Mejor dicho, porque se han autoexiliado unos sectores que se le llamó la vieja guardia social cristiana, pues yo creo que van a estar apoyando a ciudadanos por la libertad. Entonces, sí, los social cristianos siempre están participando, siempre están activos. Es más, también hay un sector social cristiano que en algunas regiones del país que van a estar haciendo alianzas con el PLC en algunos municipios como en Chichigalpa, creo así. Y otros sectores social cristianos van a estar con el Partido Renovación Democrática del reverendo Cerrato. Los social cristianos damos aporte al país, ya sea que tengamos el pensamiento progresista y de izquierda como es el PSC que yo presido, ya sea los que mantienen una posición muy marcada de derecha como el ingeniero Agustín Jarkín o los de una posición muy conservadora que son los que están en el exterior, pues que se han autoexiliado y que desde Estados Unidos pues hacen su protesta por correos electrónicos.